Los lagos escoceses han sido desde siempre reconocidos por sus numerosas leyendas, pues bajo la belleza de sus aguas yacen, según las historias, criaturas que en silencio traman planes contra los habitantes. Uno de los más peligrosos es el Kelpie, un espíritu del agua del folclore celta que se presenta principalmente en forma de caballo. Es una temible criatura que siempre anda hambrienta de carne humana y suele aparecer en horas de la noche. Según las leyendas de las tierras altas de Escocia, lugares de parajes que parecen sacados de cuentos y de habitantes conocedores de historias ancestrales, los Kelpies son seres que vivían en los lagos o ríos, por eso se les conoce como espíritus del agua, con la capacidad de embrujar vados y arroyos. Por lo tanto, los historiadores consideran al Kelpie como un ser mitológico, definido como un demonio en forma de caballo, que embruja a los habitantes cerca de los ríos y los viajeros para llevarlos hacia una espantosa muerte acuosa. Existen diferentes leyendas del Kelpie y no se sabe con exactitud su verdadera forma y naturaleza espiritual. Se trata de un demonio o simplemente es como cualquier otro espíritu neutral de la naturaleza tan comunes en los mitos celtas. El Kelpie es comparado con los Nixe Germánico, es decir, el grupo de criaturas que habitan en las aguas, y también se le compara con el Bunchiv australiano, una criatura que habita también en el mundo marino. El hábitat del Kelpie, por ser un espíritu del agua, se dice que reside en las orillas de los lagos, pero también en las profundidades, o que primeramente habitaban en los arroyos y luego en cualquier sitio acuático. Aunque existen muchas teorías sobre el verdadero hábitat de esta criatura, podemos decir que en cualquier lago, mar, arroyo o río de Escocia pudiera estar viviendo un Kelpie. Hoy en día, los descendientes de las tradiciones celtas cuentan historias de que hace tiempo en todos los ríos de Escocia, de cualquier tamaño, se podían encontrar Kelpies, aunque no descartan la idea de que todavía queden algunos por ahí, esperando el momento oportuno para atrapar a algún incauto. Aunque generalmente se aparecían ante los habitantes y viajeros tomando forma de caballo, también pueden asumir muchos aspectos, inclusive aparecer como un humano, particularmente de género masculino, en la forma de un joven muy atractivo. Cuando asume la forma de caballo, es un corcel muy grande y de hermoso pelaje negro, con ojos salvajes y fijos, algunas veces descrito con los cascos al revés. En su forma humana tiene apariencia de un joven particularmente hermoso, pudiendo descubrirse su naturaleza por la presencia de restos de plantas marinas en su cabello. Con su cabellera revuelta y llena de algas marinas, el Kelpie intenta ganarse la confianza de los viajeros para atraerlos al lago o al río y lanzarlos al agua, donde puede ahogarlos. Puede también saltar sobre el caballo de los jinetes viajeros y hacerles perder el control del animal, dirigiéndolos hacia el interior de los cuerpos de agua. En otras leyendas, se habla de que esta criatura también se transforma en una figura femenina que trata de ganarse la confianza de su víctima e invitarlo a caminar cerca del lago para así lanzarlo al agua. También se cuenta que éste adopta la figura de un anciano sentado hablando con él mismo, mostrándose como un demente, mientras cose pantalones, que un escocés, al conocer su verdadera naturaleza, lo golpeó en la cabeza. Por lo tanto, el anciano se vuelve a transformar en un caballo y se lanza al río y desaparece sin dejar rastro. Lo que más se cuenta comúnmente acerca de estas criaturas o apariciones es que al caminar por los vados escoceses, el viajero puede ver a un caballo en la orilla del río, el cual, a pesar de ser aparentemente salvaje, se muestra extrañamente dócil. Al encontrarse con el animal, las personas son incapaces de resistir la tentación de montarlo y se acercan inmediatamente a él. Permite al viajero que se suba para cruzar el río. Pero una vez que ha logrado su propósito, en la mitad del trayecto, el caballo revela su verdadera naturaleza y se arroja en la parte más honda, arrastrando al jinete junto a él. El kelpi lo arroja al agua para que muera ahogado y allí lo devora, hasta que el agua queda teñida de color rojo y sus tripas flotan en la superficie. Según la mitología celta, existe cierta diferencia entre el kelpi de agua salada y el de agua dulce. Los que viven en agua salada se conforman solo con que la víctima haya tragado un poco de agua, mientras que los kelpis de agua dulce son mucho más peligrosos. Una vez que se ha lanzado al agua, se revuelve contra su víctima y la devora. A pesar de lo descrito, cuando te encuentras con estas criaturas no todo está perdido. Se dice que la única forma de escapar de la espantosa muerte que te depara es cambiar las bridas que lleva el kelpi por otras, lo que hará que la criatura quede bajo el total dominio del jinete. Efectivamente se puede capturar en su forma equina con una brida en la que se le haya hecho la señal de la cruz. Una vez que tengas el arnés, puedes controlar a la criatura y usarla para transportarte tanto por tierra como por los cuerpos de agua, o incluso mover piedras para la construcción de edificios, aunque al final el espíritu se las ingeniará para huir. Antes de que la imagen de Nessie o el monstruo del lago Ness en Escocia fuera la de un reptil marino prehistórico, había personas que creían que la mencionada criatura era un kelpi. Fue tiempo después que los investigadores dijeron que la imagen del monstruo de este lago era un reptil marino, pero antes de eso, la afamada criatura, uno de los críptidos más conocidos en el mundo, se había considerado como un kelpi, ya que decían que su imagen era la de un monstruo con cabeza de caballo. La confusión se debió gracias a la abundancia de cuentos sobre los kelpis en esta zona de Escocia, y a una leyenda que narra como San Columba, se encontró con un monstruo descrito como con cabeza de caballo, y lo ahuyentó hacia las profundidades del lago Ness. Esto se mantuvo hasta que se demostró lo contrario, y que la criatura que habita en el mencionado lago es más similar a un plesiosaurio que a un caballo. Lo cierto es que dentro de la mitología celta, esta es una de las criaturas más tenebrosas, ya que con su belleza y su poder de atracción puede cautivar a su víctima y devorarla. Es por ello que los escoceses, sobre todo los habitantes de las tierras altas, temen y saben que no deben acercarse a un lago al anochecer, ya que lo más probable es que se encuentren con un hermoso caballo negro como el azabache, o un blanco luminoso, por miedo de ser atraídos por esta criatura y terminar arrastrados hacia el fondo del lago, para no volver a la superficie nunca más. ¡Gracias!